si decimos Noelys Jiménez probablemente pocas personas sepan de quién se trata pero si decimos Jeynoa está en la casa aplaudirá más de uno gracias por acompañarnos en esta edición de top 13 como revelación del género urbano gracias por estar con nosotros gracias a ti por la oportunidad yo estoy súper contenta de estar aquí porque es un proyecto que tiene ya mucho tiempo en los medios y yo orgullosísima de estar aquí hoy contigo con solo 18 añitos Jeynoa fuiste nominada en los Latin Grammys ¿dónde tú estabas en el preciso momento que tú recibiste esa información? ¿cómo pasó? ¿fue por teléfono? ¿te lo dijeron? ¿quién fue que llevó la buena noticia? mira eso se da yo voy camino a hacerme la trenza porque tenía que hacer un media tour en Estados Unidos y yo me iba pues cuando yo voy camino a hacerme la trenza yo voy por aquí por el puente flotante y me entra una llamada de que felicidades vieja y yo felicidades ¿por qué? Tainides no salió porque Tainides estaba a punto de salir en esas mismas fechas y yo le digo no Tainides no salió felicidades ¿por qué? y me dice Dique no que tú fuiste nominada en Latin Grammy y yo porque yo me quedé tú sabes que aquí en dominicano ve el Latin Grammy como algo imposible entonces eso uno lo usa como pachercha que uno dice Dique si tú haces cualquier lo que era te dicen Dique ya te ganaste un Grammy uno lo veía como así ¿tú sabes? te nominaron sí entonces como que yo no me veía tan pronto o sea no que no me veía nunca sino como que tan tan cercano no lo veía y que muchas personas me incluyo pensamos que lo de Taini se dio a la par de la nominación a los Latin Grammy mira Tainides yo lo grabé en agosto lo que pasa que es un proceso para lanzarlo porque yo no fui o sea el proyecto entero se llamaba el Taini donde ahí buscaron artistas latinos entonces yo no fui la primera o sea había más grabado y no se podía lanzar todo junto entonces el mío salió en esa fecha debido a eso tú sabes pero ya estaba grabado ya luego fue que se dio la nominación también muchos piensan que todo pasó en el año pasado que el año pasado fue el escenario donde se dio el boom donde ocurrió lo de Taini donde ocurrió lo de la nominación también que fuiste catalogada por la revista Rolling Stone como una de las 32 mejores raperas de Latinoamérica sin embargo tú tienes un buen tiempo estando firmada por la Sonic desde los 15 años mira todo comenzó cuando yo tenía 15 años yo fui a una plataforma esa plataforma me dio la oportunidad de yo hacer como lo que hace DJ Skoff pero allá en mi provincia era algo como local de allá yo lo hice me viralicé en Twitter ya luego de ahí formalizó un equipo de trabajo cuando tenía 15 años como dije entonces ya cuando yo formalizó el equipo de trabajo ahí entre un inversionista luego de tener dos meses con mi equipo ahí entre un inversionista y yo hago DJ Skoff teniendo 15 todavía entonces dos meses después de entrar el inversionista llega Sony entonces ahí fue un proceso obviamente porque en una firma con una que era más grande si no era más grande fue un proceso un poquito largo ya luego de ahí sí entonces ahí comenzaba a organizar mi plataforma que comenzar a definir lo que íbamos a hacer y todo lo demás eso se tardó un tiempo ya la firma salió cuando yo tenía 17 años pero se tenía todo ese tiempo trabajando y organizándose todo para ahora no no salí como adivinar en buen dominicano tú sabes pero sí tenía un tiempito ya trabajando yo te escuché decir en una entrevista yo rapeaba desde los cinco me encantó la forma en que lo dijiste porque quien te estaba preguntando en ese momento esperaba como que tú le iba a decir no recientemente oye yo rapeaba desde los cinco lo que pasa que tú sabes que en los barrios siempre hay tigres que están con el deseo de hacer música o sea yo vivía en la orilla de la calle ahí se fajaban los tigres a rapear en san cristóbal en san cristóbal mi barrio 5 de abril ahí salía los tigres a rapear y yo como era al frente de mi casa pues yo salía y me ponía a rapear con los tigres yo duraba mucho como para pensar lo que iba a decir pero lo hacía tú sabes y ya como que fui teniendo esa inclinación por la música y ya los ocho comencé a componer canciones completas y cuéntame cuál ha sido la participación de tus padres que desde los cinco años te veían al frente de tu casa rapeando con los tigres a los ocho años que empezaste a componer ya a los 15 con una propuesta de una firma y con todo lo que está pasando en tu carrera mira yo siempre le digo a mi mamá que yo soy el tigre de ella o sea yo soy el tigre de la casa porque mi mamá no tuvo chico no tuvo varón o sea yo le digo a ella yo soy el varón tuyo porque yo siempre he sido como así como la que yo me he dado mi propia protección porque mis padres no tuvieron ahí para darme eso entonces yo me vi como que obligada a brindarme a brindarme eso yo entonces mira la participación de ello ya fue como que no fue como que tan pronto porque cuando yo comencé yo tenía yo le decía a mi mamá vengo ahora voy a dar una vuelta con mis amigos en el barrio pero era mentira yo iba a hacer vídeos con los tigres como te decía rapeando por atrás de la escuela y eso pero ya luego con el tiempo cuando llegó el inversionista y todo lo demás pues ella me dio como un poquito de soltura hasta ahora que me dejó que vuele autodidacta fue el tema que marcó un antes y un después en tu vida y en tu carrera bueno sí porque autodidacta fue el que nominaron el latín grame y autodidacta mira yo tengo todas mis canciones son rap obviamente pero autodidacta es como la canción como la que la que representa más el hip hop que yo quería que la gente viera de mí tú sabes entonces yo creo que sí ha sido la que ha marcado el antes y el después ya y no a cuál es la rapera que quieres ser la rapera que narra sus experiencias a través de la música la rapera que narra la experiencia de los demás la rapera que hace llamados sociales yo creo ser la rapera que diga la verdad yo no quiero como que yo me metí en el medio de una balacera y que me pasó un tiro por arriba de la cabeza no yo quiero ser real yo quiero que o sea que si a ti te pasa una historia y tú me la cuentas y que yo te digo mira yo puedo plasmar eso en mi canción yo puedo hacer arte con tu historia y tú me da el permiso eso yo quiero hacer yo no quiero como que inventarme cosas fisticias para llamar a la atención del público tú sabes o sea yo creo que eso es lo que más ha llamado la atención de mí de que o sea cuando tú cuentas una historia que te la dijeron o que es fisticia tú no la cuentas con la misma emoción y no sé no se transmite tú sabes pero como todo lo que yo he escrito ahora es como que cosas reales que han pasado cosas que yo he visto cosas que le han pasado a personas de mi entorno todo se siente más o sea como que se transmite más esa vibra y ese sentimiento tú sabes que no construyan gángster en la música que nunca existía exacto o sea no es que yo me crié de que tampoco de que en un residencial o sea yo he visto demasiadas cosas fuertes que quizá en canciones que ya están grabadas pero que no han salido puedan conocer un poquito de eso pero no como que no quiero contar historia de que era yo que hacía eso tú sabes yo lo como que trato de contar así no fui yo que lo hice yo trato de contarla en segunda persona cuáles son los raperos que te gustan de la república dominicana bueno de aquí mira siempre digo bueno han pasado controversia con eso porque yo he dicho que yo no tuve que yo no tuve inspiración o sea por por raperos o influencia exacto influencias y salmó como una ola de críticas de que todo el mundo tiene una influencia yo realmente dije al principio de mi carrera yo no tenía teléfono yo no tenía computadora yo no tenía en llover los raperos yo no tenían que conocer a nadie tú sabes entonces la gente lo malinterpreta cuando yo digo eso es porque en ese momento yo no tenía como verlo ya yo sabía rapear pero no fue porque yo vi a nadie haciéndolo o sea obviamente los tigres del barrio pero digo un artista establecido ya de aquí yo no vi ninguno tú sabes ya luego de que ya yo sabía que yo podía rapear ahí yo fui conociendo de mel y mel de la api de don miguelo y de todos los demás bueno químico de todos los demás raperos que nosotros conocemos aquí vaquero y compañía tú me decías que todavía tú no te crees que eres una artista yo te decía bueno tienes que irlo considerando porque estuviste en escenarios nominada a un premio muy importante como los latin grammy en este listado de las revistas rolling stone es considerada entre las 32 raperas es de las mejores de latinoamérica en tiny desk es un escenario por el que han desfilado grandes artistas tú sientes que todavía estás en un sueño mira cuando te digo esto es porque mira siempre que hablo de este tipo de cosas la gente como que me titula de que a ella es muy egocéntrica no es que yo sea egocéntrica yo soy súper segura de mí pero que yo sea segura de mí no quiere decir como que yo me viva esta película de que yo soy la gran artista tú sabes como que me ha mantenido me ha mantenido haciendo lo que lo que me gusta tratando de hacerlo lo mejor posible pero todavía no tengo como que la cabeza en esa como que vuelta loca por así decir en esa película en esa movie en ese teatro tú sabes yo como que le decía ahorita detrás de cámara a lord hakes que yo como que no tengo vidas diferentes de yo decidí que yo soy es de mi vida es de mi vida personal y es de mi vida musical o sea yo yo soy la misma o sea en los dos mundos soy igual o sea lo mismo tú me va a ver tú me veis allí tú me veis como mismo me estás viendo aquí quizá un poquito más loca porque uno tiene que comportarse la cámara tú sabes a pesar de que eres muy joven y que tienes el poco tiempo relativamente poco tiempo en los medios artísticos ha sido el foco de varias controversias y entre ellas la que ocurrió en puerto rico en el canal de nuestro querido molusco porque hablabas de que no habías recibido el apoyo en la república dominicana a raíz de tu nominación y del trabajo que estás realizando cuando yo hablé del apoyo me refería que al apoyo yo yo especificé yo dije en mi nominación el latín grammy y el tiny desk no tuvieron el apoyo que realmente se merecían si esta bulla que se armó cuando yo dije eso se hubiese hecho con esto la historia fuera diferente y yo creo que la persona que me apoyaron realmente entendieron que fue lo que yo quise expresar de hecho los los compiranoicos de las revestijeron eso fue una estrategia no sonar para 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 ganar publicidad como no había ocurrido algo como ese apoyo que tú demandaba a través de la a raíz de la nominación es que yo fui a muchísimas plataformas yo hice univision entero o sea yo hice muchísimas entrevistas rapetón todas esas entrevistas donde yo podía hacer desorden en toda esta en cada una que cada que de cada uno saquen un corte eso yo o sea quizá no fue la manera de yo expresarlo pero el que me apoyó realmente sabe que fue lo que yo quise decir tú sabes por eso no me preocupé ni salí como que ningún vídeo ni ninguna ni ninguna o sea no salí aclarando de que de que guau porque yo como que me sentí bien conmigo porque yo sé lo que yo quise decir y todo el que me apoyó sabe que yo le agradezco de corazón todo el apoyo que me han brindado tengo en mis notas ya y noa que tú quieres grabar con visas rap ay sí que ese es uno de los contatos tú por ahí mi amiga Shakira le llamaré para ponérselo hágame esa diligencia tú tienes los medios para hacerlo bueno puede ser que sí porque yo lo mencioné a él y como que ese rap fue autodidacta el que él escuchó donde yo lo mencioné mamá estamos esperando que se dé esa oportunidad se se dé esa oportunidad de aquí para el cielo aunque nadie sabe si con otra oportunidad que no sea esa vamos de aquí para el cielo como quiera pero ojalá para dios escucha esa muchacha porque cuáles son los planes que tienes para este 2024 con la música y también en términos personales bueno ahora en enero voy a ir a alemania tengo que hacer una grabación allá tengo ocho en nueva york también voy a hacer un show aquí en punta cana con varios artistas y arrompela usado 2024 viene con todo me alegro muchísimo por todo lo que está pasando contigo y ojalá que sigas cultivando muchos pero muchos éxitos más gracias por estar con nosotros gracias a ti y nada disponible para cuando tú quieras voy aquí